Hola amigos, hoy hablaremos del capítulo 178 temporada 3 de Erkai, este capítulo comienza con Aziz, Azar está en la empresa, en ese momento llega Azize, ella se acerca a él y Azar la mira furioso y le dice, quien la dejó entrar largo, Azize le dice, solo quiero hablar contigo hijo, Beshar le dice, no soy tu hijo, yo tuve una madre y ella murió, Azize le dice, todavía tienes a tu madre con vida Azar, Azar le grita, no, no la tengo no, no me presione mujer, vete antes de que haga algo de lo que me, arrepienta, Azar se aleja y Azize le grita, yo te di a luz, yo te alimente con mi leche, si no quieres aceptar la verdad, no lo, hagas si no quieres perdonarme, no lo hagas, la verdad no cambiará de todos modos, Azar se dirige a una máquina, el sube éste empieza a recoger reciclaje pero el dolor en su corazón es tan grande que deja caer todo, empieza a llorar y a gritar dentro de la máquina, Azize solo lo mira muy triste, la escena cambia a Reyyan, ella ya está de regreso en la mansión, Reyyan fue dada de alta en el hospital porque su bebé está bien, Reyyan llegó al hospital pero Reyyan lo rechazó por haberla dejado sola en la casa y ambos llegaron a la mansión y Reyyan lo botó, Reyyan está dentro de su habitación y en ese momento tocará la puerta, Reyyan grita, Reyyan te dije que te fueras quiero estar sola, se escucha la voz del cocinero diciendo, el señor Reyyan no está, te acaba de llegar un paquete, Reyyan dice, no, estoy esperando ningún paquete puedes dejarme sola, él le dice, mandaron el paquete desde la joyería me pidieron que se lo entregue personalmente, Reyyan abre la puerta recibe una pequeña caja y él le dice, el señor Miran cuando se fue se le veía muy mal, Luz Tu se va y Reyyan abre el cofre, dentro de este había un reloj y una nota, ella abre la nota y esta dice, el tiempo es lo más preciado que tenemos al verlo siempre recordemos eso y apreciamoslo, feliz día de San Valentín mi amada, los amo, demasiado, Reyyan y Umut, Reyyan se ponía un poco triste y dice, ¿por qué no dejas apreciar el valor del tiempo Miran? Reyyan guarda el reloj en un cajón y solo se mira al espejo, por otro lado vemos a Azad, él está en su habitación en la mansión y le llega un mensaje de texto es de Gonul y dice, te estoy esperando afuera de la mansión, Azad sale y ve a Gonul afuera, él se acerca y Gonul le dice, te estuve llamando y no contestas, Azad el le dice y Gonul le dice, ¿por qué no contestaste? Azad está sin palabras, solo un poco nervioso, Gonul le dice, estaba preocupada por ti, Azad le pregunta por qué, Gonul le pregunta, ¿qué te está pasando? está bien acepto lo que, pasó ayer por la noche quizá nos confundimos, pero nosotros somos amigos, Azad dice, no te preocupes por mí, ya no me llames, será lo mejor para los dos, Gonul llora y dice, si eso es lo que quieres está bien Azad adiós, Gonul se va y justo aparece Miran atrás, él lo ve, se acerca a él y le dice, no hemos podido hablar en detalle, Azad le dice, no hay nada de qué hablar, Miran le dice, obviamente investigaste y te enteraste de la verdad, tu padre no mató al conductor del camión, me confundí al pensar eso, Azad dice, solo en eso, siempre te equivocas Miran y si te equivocaste esta vez ve a disculparte con mi padre, Miran le dice, porque estaba ya tu padre, Azad le dice, ve a preguntarle tú mismo, Miran solo lo mira y Azad le dice, te diré por qué estaba ahí, él se encargó del hombre que le disparó al conductor, este siguió a ti y a mi tío para protegerlos, no entiendes, Miran dice, que hubieras pensado tú estando en mi lugar, que hubieras pensado del hombre que me secuestro a, punta de pistolas, Azad le dice, y qué diferencia hay con lo que tú haces, te apuntaste con tu arma en la cabeza, en frente mío, yo humillaste en frente de su hijo, él fue sensato, no te hizo nada, solo dejó todo para que lo descubriera tú mismo, pero ni siquiera quieres ir a disculparse con él, Miran le dice, Azad fue tu padre, Azad lo interrumpe y le dice, aléjate de mi padre, si intentas lastimarla de nuevo te enfrentarás conmigo, Azad se va.